Bienvenidas y bienvenidos a Por la Izquierda, a través de verTVNoticia.com, todos los martes a las 9 y 30 de la noche y a partir de los miércoles el programa queda colgado en aporrea.org. ¿Cómo estás, Nignor? Bienvenidos a todos los que nos están viendo, además agradecerle a ese público que se incrementa cada día más, las entradas, los minutos de visualización del programa a través de internet, en verdad que cada día nos sorprenden más y en verdad que estamos muy agradecidos por esta solidaridad y además este acompañamiento y esta estima que están demostrando en relación con lo que hacemos semanalmente a nivel de producción para ofrecer análisis, opinión, propuestas en relación con la situación del país. Y bueno, esta semana nosotros hemos tomado como tema de la coyuntura para desarrollar el programa de hoy precisamente los anuncios que se dieran a conocer, sobre todo a partir del día domingo, de la participación electoral que decidió Marea Socialista en las próximas elecciones parlamentarias. Este anuncio pues se ha expandido por las redes sociales, diferentes medios de comunicación lo han reflejado y queremos en esta oportunidad explicar e informarles a todo el público en qué consiste este proceso de participación electoral de Marea Socialista, así como el actual proceso constituyente que se está desplegando a lo largo y ancho del país en las casas de las mareas. Esto luego lo enlazaremos con una de las campañas que próximamente Marea Socialista se propone emprender, como es la campaña por una auditoría pública y ciudadana de los fondos públicos, de los ingresos y de los egresos del Estado. Bueno, también hablaremos un poco de una nueva misión, la misión Ladilla, que está precisamente en el marco del desarrollo del derecho legítimo que tiene Marea Socialista a ser una organización reconocida políticamente para poder participar en las próximas parlamentarias. Pero vamos a las resoluciones. Eiber, Marea Socialista al reunirse el 25 y el 26 de abril en la ciudad de Caracas con 19 estados y aproximadamente unos 30 equipos promotores, más de 150 personas que son voceros de toda la base de Marea Socialista a nivel nacional, llegaron a varias conclusiones. Una de las primeras conclusiones es el desarrollo de un proceso constituyente. Y es importante hacer la siguiente salvedad. Ahí estamos viendo la editorial que dice Marea Socialista, proceso constituyente, auditoría pública y elecciones a la Asamblea Nacional. Este proceso constituyente es orgánico, o sea, es un proceso de constitución de Marea Socialista que va a definir cuál es la orientación con bases y principios ya establecidos, cuál va a ser la organización que se va a dar a partir de una discusión democrática, de ejercicio de la democracia participativa y protagónica, a través de todos los equipos que se están constituyendo a nivel municipal, parroquial, a nivel comunal y, por supuesto, a nivel estadal y a nivel nacional. En este sentido, este proceso constituyente lo que pretende es generar un debate sobre el rol y la responsabilidad de los espacios que abre Marea Socialista para la profundización de la crítica y de la autocrítica, la reflexión sobre la situación del país y la propuesta de salidas para el país. Bueno, de manera similar a como conocimos la palabra constituyente, sobre todo a partir de la iniciativa emprendida por el presidente Chávez, pues lo que queremos en Marea Socialista es invitar, convocar a todos los que se están sumando a que nos ayuden y participen en la definición de qué tipo de movimiento político es el que aspira, cuál es el programa, cómo debería funcionar. De eso se trata el proceso constituyente de Marea Socialista. Más allá de si lo denominamos un partido o un movimiento, Marea es una marea, es una marea de multitudes de personas que se están sumando de manera espontánea y que están conformando equipos promotores, diversos equipos promotores en cada uno de los estados del país, que están desarrollando permanentemente el debate y la discusión, sobre todo a partir de estas editoriales que Marea viene publicando semanalmente para alimentar el debate. Esa es la metodología que Marea está llevando adelante y es esto lo que ha permitido el despliegue de todas las casas de las mareas que ya se han abierto, que ya van más de 20 y este proceso constituyente, como así lo denominamos, no culmina ni antes ni después de las elecciones. Va a ser un proceso permanente de participación, de redefinición continua acerca de cuál es el movimiento que usted quiere, que usted quiere como ciudadano, como venezolano, como chavista, como de izquierda, como defensor de los derechos humanos, de los derechos democráticos. Y en ese proceso constituyente, en el marco de ese proceso constituyente, Marea también está invitando precisamente a que quienes se sumen conforme a sus equipos promotores, hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos twitter, muchísimos contactos de diferentes regiones del país y nuestra respuesta ha sido, allí donde usted esté, puede escribirle a Marea Socialista, a su correo electrónico, comunicarse con nosotros a través del twitter, twitter, arroba msocialista 89, cuidado con una cuenta falsa que ya crearon, la única cuenta en twitter de Marea Socialista es arroba msocialista 89, y bueno, la invitación es esa, al debate, al debate plural y democrático de lo que Marea está poniendo sobre el tapete a través de estas editoriales que semana a semana estamos publicando, tanto en el portal de mareasocialista.com.be como en aporrea.org. Es importante, Eiber, aclarar que Marea Socialista tiene unos principios básicos sobre los cuales inicia su debate. Estos principios básicos es que Marea Socialista se asume como un movimiento, como una organización del chavismo crítico y propositivo. Esto tiene como fin, por supuesto, ir delimitando cuál es la intencionalidad de esta organización, pero también es antiimperialista y por supuesto que asume la lucha fundamental por aquellos que viven de su trabajo. Tiene además principios fundamentales que giran en torno a la necesidad de la socialización de los medios de producción y además Marea Socialista tiene como vertiente fundamental la posibilidad del rescate del legado del presidente Chávez de las cosas positivas planteadas por el gobierno desde su discurso y su acción por parte del presidente Chávez. Hay documentos fundamentales para ello. Golpe de Timón, el plan de la patria, el plan Simón Bolívar, además los 10 objetivos estratégicos. Una serie de documentos que creemos que lamentablemente se han subestimado, se han dejado de lado y no se han aplicado en un porcentaje ni siquiera mínimo. Y creemos que ahí están fundamentos importantes sobre los cuales el pueblo venezolano en su mayoría decidió apoyar un proceso revolucionario que hoy sentimos que no está lamentablemente conducido de la mejor manera por parte de la cúpula del proceso revolucionario. Tanto de la cúpula del gobierno, que yo no diría el proceso revolucionario, la cúpula del gobierno, la cúpula del PSU como la cúpula de la oposición son quienes vienen trabando deliberadamente el proceso de participación de las bases. Por eso, una de las ideas que resume a Marea es, se trata, Marea es la alta política de los de abajo contra la baja política de los de arriba. Aquí lo que está en cuestión, lo que está planteado es precisamente la lucha de las bases contra esas castas que se han enquistado, tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno y que precisamente han cercenado un principio fundamental de estos 15 años y de esa maravillosa carta magna de 1999 como es el principio de la democracia participativa y protagónica. Por eso Marea isa como una de sus fundamentales banderas la lucha democrática, el derecho al debate, a la argumentación, no al autoritarismo, no al cercenamiento de la libertad de opinión ni de pensamiento, al contrario, lo que alimentamos es ese debate plural y democrático y siempre lo estaremos alentando incluso en aquellos que nos puedan antagonizar. De eso se trata la democracia, de convencer, de persuadir y ese es el ejercicio que estamos llevando adelante en Marea Socialista, no solamente desde Caracas sino en cada una de las 19 regiones del país donde estamos presentes. Usted es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los Tupamar o de cualquier organización del gran pueblo patriótico. Usted es de la base de la mesa de la Unidad Democrática, pero en donde está, usted está descontento con la dirección por parte de las cúpulas que representan cada uno de esos sectores. Se siente identificado con el hecho de la necesidad de generar propuestas puntuales para la crisis, que gira en torno a la posibilidad de hacer una investigación profunda de los responsables en relación a lo que ha sido el desfalco a la nación. Pues Marea Socialista tiene una serie de propuestas que también forman parte de esta resolución, de estas resoluciones y que no solamente es el proceso constituyente en sí. Por eso nosotros hacemos una convocatoria amplia para aquellos que quieren rescatar los valores bolivarianos y que fundamentalmente desean un bienestar generalizado y volver y mejorar las condiciones sobre las cuales estuvimos viviendo en el periodo de gobierno del presidente Chávez. Pero además creemos que podemos darnos la oportunidad de construir y de avanzar no solamente en los proyectos establecidos en aquel momento, sino en nuevos proyectos que puedan realmente lograr los objetivos de un país que siga avanzando en la construcción de un socialismo propio, de un socialismo autóctono. Marea Socialista convoca e invita a incorporarse a todos aquellos que deseen un país decente. Lo único que no vamos a tolerar en Marea Socialista es a los corruptos, los viejos y los nuevos. Ese es uno de los principios fundamentales. Si usted está en contra de la corrupción, si usted está en contra del defalco que se le ha perpetrado a la nación tanto en la Cuarta República como en la llamada Quinta República, bienvenido a Marea Socialista. De lo que se trata es que en esta marea participen disímiles sectores, tanto los estratos más bajos, los estratos medios, los estratos altos, simplemente con una condición fundamental de entrada. El combate a la corrupción. Y ese combate a la corrupción nosotros lo hemos formulado a través de diferentes propuestas que desde hace un año le venimos planteando tanto al gobierno como al país. Sin embargo, en vista de esa sistemática cerrazón en las cúpulas del PSU y del gobierno, Marea ha optado y ha decidido democráticamente con los equipos regionales apostar por una tarjeta electoral y presentarse como una opción para usted en estas venideras elecciones parlamentarias. Ahora bien, la presentación como una opción electoral en las venideras elecciones legislativas, pues ha enfrentado una serie de escollos. Desde hace seis meses, Marea Socialista comenzó a hacer la solicitud de nombre ante el Consejo Nacional Electoral y a estas alturas no hemos recibido respuesta. Y esto es uno de los aspectos que queremos en este programa informarles ampliamente porque de lo que se está tratando es de la conculcación del derecho democrático a que cada ciudadano se organice de la mejor manera y bajo las banderas que mejor juzgue. Pero además no se nos está conculcando el derecho a Marea de organizarse políticamente como una opción electoral. Se le está cercenando el derecho a usted, a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, de poder contar con otras opciones en el tarjetón electoral en las venidas elecciones legislativas. El artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos dimos en proceso constituyente a través de la participación protagónica de todo el pueblo venezolano garantiza el derecho político a la organización y participación por parte de cualquier grupo de ciudadanos que decidan activamente formar parte de la vida política de Venezuela. En ese sentido, el derecho de poder acceder a una tarjeta electoral está absolutamente consagrado. Es un derecho inviolable, es un derecho constitucional, es un derecho que el poder electoral debe y está obligado a facilitar, no a complicar. Es por eso que Marea Socialista ha definido un perfil para los candidatos y los diputados que deseamos para la próxima Asamblea Nacional, con base en todos los argumentos que hemos inscribido anteriormente. No estamos pidiendo que nuestros candidatos tengan 150.000 obligadores para inscribirse. No estamos pidiendo que nuestros candidatos sean mayores o menores de 30 años, ni que sean mujeres o hombres, sino que sean ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y deseosos y capacitados para poder ejercer y desarrollar la posibilidad de asumir el rol legislativo y fundamentalmente para lograr desde ese espacio una serie de propuestas y acciones que permitan resolver la crisis del país. En ese sentido, nosotros hemos decidido desde Marea Socialista solicitar, como ha dicho Eiver, la reserva del nombre y han sido seis meses. Un espacio, por cierto, una definición muy laxa por parte del poder electoral en relación con los tiempos, en relación con los procedimientos para poder formalizar el acceso a la tarjeta electoral. La legislación que existe en la ley de partidos políticos, en la ley de procesos electorales, es muy avanzada y muy desarrollada a partir del momento en que ya eres un partido político. Pero antes, para poder formalizar el proceso, lamentablemente no hay transparencia en relación con las normas. En el propio portal del CNE no existe ningún tipo de tipificación en relación a cuál es el procedimiento y los tiempos para ello. Por eso Marea Socialista ha decidido no solamente asumir el rol de reclamar su derecho, sino lanzar la misión ladilla, que no es más que de manera quizás escatológica hacer la referencia al hecho de nuestra permanencia en relación con la lucha y una serie de acciones que se irán anunciando de manera paulatina en relación a las movilizaciones y a las solicitudes de respuesta pronta por parte de un poder electoral que tiene la obligación, la obligación, repito, de consagrar ese legítimo derecho de cualquier venezolano de organizarse políticamente. Derecho además que se le está conculcando no solamente a Marea Socialista. El año pasado el propio diario Panorama y otros diarios del país dieron a conocer que desde hace año y medio, dos años, hay más de 200 peticiones de nombres, de reservas de nombres de nuevas organizaciones políticas, unas afectas al proceso revolucionario, otras afectas a la oposición. Pues lo que estamos viendo es, digamos, la ligazón, la cumplicidad de las cúpulas, tanto de la oposición como del gobierno, para frenar el avance de estas nuevas formas de organización política que está empujando por expresarse en virtud de la crisis de representación que estamos viviendo tanto del lado de la mesa de la unidad democrática como del lado del gobierno y entonces han emprendido un esfuerzo deliberado por frenar la emergencia de nuevas organizaciones políticas. Esto es una clara violación, digamos, flagrante al derecho democrático, a la participación política. Ahora bien, ya nos quedan pocos minutos, dime. Apenas cuatro, Iber. Apenas cuatro. ¿Por qué Marea Socialista se quiere presentar como una opción para usted de cara a las venideras elecciones parlamentarias? Entre otras cosas porque el país hay que auditarlo. Por eso próximamente vamos a lanzar una campaña por la auditoría pública y ciudadana. Hemos visto ya todas las denuncias, tanto de Luis Enrique Gavasud, de Marea Socialista en sus investigaciones, de Manuel Suterland, sobre el defalco que se le ha perpetrado a la nación con la entrega de divisas en estos 11 años de control de cambio, que el propio gobierno ha reconocido, tiene dos años ofreciendo unas listas. Tenemos todos unos grandes manejos contradictorios de cifras económicas. El gobierno acaba de vender bonos nuevos de deuda para pagar el capital y los intereses de los bonos anteriores. El Banco Central le acaba de entregar otro nuevo préstamo a PDVSA porque tiene problemas financieros. En Ecuador se vuelve a descubrir otro defalco entre empresas venezolanas y ecuatorianas con el Sucre. Por eso necesitamos una auditoría pública, no solamente de la entrega de divisas, sino de todas las instituciones del Estado. Y esa es una de las propuestas que Marea no va a esperar llegar a la Asamblea Nacional para impulsarla. Desde la próxima semana Marea lanza la campaña por la auditoría pública. Son dos campañas que estamos arrancando. Misión Ladilla y la campaña por una auditoría pública y ciudadana para todos los venezolanos. Ahí vemos en la última noticia, Sanguino, hay que ser más riguroso en el otorgamiento de divisas. Vamos a pasar a la otra imagen. Gobierno utiliza 90% de la deuda del primer trimestre para pagar intereses. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Gobierno no adjudica divisas por el CICAL desde hace seis meses. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Banco Central de Venezuela aceleró la entrega de préstamos a PDVSA en el primer trimestre. Creo que queda una imagen más. Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso irregular del sucre. ¿Queda alguna otra, Pinky? Vamos a verla. El Ministerio Público presentará seis funcionarios de Sencoex por irregularidades. Esto apenas es una muestra de los elementos que apenas se pueden detectar en algunos medios de comunicación sobre las más recientes irregularidades que han sido denunciadas. La Auditoría Pública Ciudadana, que es una de las propuestas puntuales de Marea Socialista, ¿cómo afecta y cómo resuelve la vida cotidiana? La resuelve de la siguiente manera. Podemos detectar quiénes nos están robando las divisas y sobre eso poder incautar sus bienes, poder repatriar capitales que permitan tener mayor liquidez en Venezuela y además permite ordenar las cuentas para iniciar una planificación certera, una planificación clara que permita que no haya más whisky que papel toalé, que toallas sanitarias, que arroz, que harina. O sea, la importancia fundamental de poder aclarar absolutamente todo el ordenamiento de las cuentas y cómo se ha utilizado permite generar una nueva institucionalidad que permita ordenar el desajuste desde el punto de vista económico del país y sobre eso entonces usted podrá beneficiarse en la posibilidad de que la escasez no solamente se supere, sino que haya la capacidad de poder planificar para que eso no vuelva a pasar más nunca. Bueno, de esta manera estamos llegando al final y no me queda más que reiterarles lo que ya les comentaba anteriormente. Marea socialista, la alta política de los de abajo contra la baja política de los de arriba. Un abrazo del tamaño de la patria grande y nos encontramos la próxima semana.